Un pequeño mundo entre la inmensidad de las montañas, una planta fabril a 4.200 metros de altura, una mina de azufre sobre la cordillera argentina, y un pueblo de hombres y mujeres que dejaron sus vidas en esas tierras por más de tres décadas. Yo nací en la casualidad. Había de todas las nacionalidades. Entonces nos fuimos a la casualidad. Hasta que una dictadura tomó el poder. Un plan económico y un hombre que decidió sobre miles de vidas. No pensé jamás que la casualidad se cierre, ¿no? A principios del 79 empiezan a despedir la gente ya. Un éxodo forzado que debieron hacer miles de trabajadores. Y cuando nada queda, solo queda la verdad. La verdad no puede callarse más tiempo. Gracias. 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 Gracias.